Pasa por el chat GPT, o chat GPT. Vos no te metiste todavía en eso, ¿no? ¿Cómo te va, María? Buen día. Hola, papi. ¿Qué es el GPT? Contame, explicame. El chat... Mirá, la inteligencia artificial... Esto es interesante. Odio. Es interesante. Te voy a hacer una pregunta. Odio. Si te gustaría... No. Esto que te voy a decir. A ver. Vos sabés que ahora, ya la tecnología... Y hay empresas que se están dedicando a esto, que te voy a contar. Te permite que, por ejemplo... Vos subas un par de fotografías tuyas... Sí. Treinta segundos de audio tuyo... Sí. Y alguna información. Por ejemplo, soy de River, me gusta tomar whisky, me gusta fumar, y unas cuantas cosas más. Sí. Y la inteligencia artificial... Sí. Puede crear... Sí. Con esos datos, y con esa voz tuya... Ajá. Y con esa imagen tuya... Claro. Puede crear diálogos como si vos estuvieses diciendo las cosas. De tal modo que, por ejemplo... Es peligrosísimo. Escuchá lo que te digo. Esto es hasta tenebroso. De tal modo que, por ejemplo, tu nieto... ¿Cuánto tiene tu nieto? Y tengo... El más chiquito. El más chiquito tiene tres años. Tres años, bueno. No, viento. Vicente tiene dos años. Dos años. Vicente dos. Suponte, dentro de cuarenta años... Sí. ...que probablemente nosotros estemos mirando a la lechuga crecer desde abajo... Claro. Pero... Ay. Dentro de cuarenta años... No quiero pensar en la muerte. Dentro de cuarenta años, cuando tu nieto tenga cuarenta y dos años, va a poder entrar a un chat y hablar con vos. Pero yo no voy a estar más. No, vos no vas a estar más, pero va a estar tu rastro inteligente. No, pero eso no es bueno. Bueno, pero hay gente que dice, por ejemplo... Mi nieto me tiene que rezar, así... Escuchá. Mirar al cielo. Pero en serio, hay gente que dice... A mí me gustaría que mis nietos sepan cómo pensaba su abuelo, que sería yo, por ejemplo. ¿No es cierto? Claro. Sobre determinadas cosas. No, pero eso ya van a saber. Y entonces... Mirá, el otro día leía que uno de los fotógrafos... No sé si le diste esa información. Un fotógrafo que saca unas fotos divinas, le iban a dar el premio... Tampoco me acuerdo el nombre del premio, un premio internacional. Te estoy hablando, fotógrafo internacional, premio internacional. Cuando le dan el premio, el tipo dice, yo no puedo recibir este premio. Ajá, ¿por qué? Porque la foto la hice con inteligencia artificial. Ah, sí, 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 un alemán fue. Un alemán fue. No lo sabía. Pero eso, la parte, por eso la pregunta que yo te hacía es, si vos estás dispuesta... No. Porque viste que uno va diciendo, cuando uno pierde un familiar, no sé, se muere un familiar tuyo... Bueno, a mí me pasó... Con el tiempo se te va desapareciendo la voz. Claro, yo te conté a vos que a mí me entró mucha angustia cuando no me acordé de la voz de mi papá. Claro. Que la tenía presente. Pero sabés que yo creo que la inteligencia artificial viene a reemplazar una cantidad de sentimientos que son inherentes a uno. El recuerdo, ¿entendés? El olvido. Sí, eso no te lo saca nadie, obviamente. El olvido. Obviamente. El olvido. Pero es muy impresionante lo de la voz. Vos sabés que Graciela tenía una relación muy simbiótica con su mamá. Ah, sí. Y le pasó el otro día, y le pasó el otro día, en su teléfono tenía cientos de audios, de mensajes de todos los días. Claro, de la mamá, ¿cómo amaneciste? ¿Comemos una pisita esta noche? Se le fundió el teléfono. Se le perdió todo. Ay, casi se muere. Claro, imagínate. Porque no lo guardó en ninguna otra parte. Se le mojó el teléfono, el teléfono murió, y se fueron todos los recuerdos, ¿entendés? Como si en su momento se te incendiaron la casa y se quemaron las fotos. O con guardar tu foto, por ejemplo, que digan, por ejemplo, Chippa López y Monia en el pase conmigo, por ejemplo, ¿viste? Bueno, hay registros que van a quedar de esas cosas. De esas cosas van a quedar registros, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja, entre comillas, de que hacemos esto y nos dedicamos a la radio. Entonces, va a estar en internet, en YouTube, en Instagram, en algún lado. En algún lugar nos van a encontrar. Exactamente. Aunque nos puteen. No, y rápidamente te olvidan. A todo el mundo se lo olvida rápidamente. Vos sí. Sí, sí, sí. Más vale. A todo el mundo, rápidamente, pasamos a otra cosa. Se da vuelta la página, son unos cuantos días y después cada tanto... Y no se olvidarán pronto, Chippa. Yo creo que sí, no sé. Cada tanto dirán. Vos sabés que antes había una mujer. Había una yegua. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Sí. Que decía muchas palabras, malas palabras por radio, puteaba a la gente. ¿Cómo se llamaba? Y ahí iba a aparecer alguno que decía, sí, no, yo la escuchaba. Era María Mercedes. Yo, ahí, cuando, ¿sabés cuándo me indigno? Cuando me encuentro con una persona que me dice, yo crecí con vos. Ay, la puta, te juro que ahí me... Bueno, nos pasó... Un ataque, un ataque... ¿Sabés qué? Nos pasó con el gordo Carotti. Muchas veces que nos encontramos con chicas o chicos de veintipico o de cerca de 30 que decían, ¿sabés qué? Sí. Cuando ustedes arrancaban el programa, mi viejo me llevaba a la escuela. Sí. Iba escuchando el programa a ustedes. ¿Me entiendes? Claro, claro. Están grandes y crecíes y qué sé yo. Claro, claro. Porque el tiempo es un asesino serial. ¿Vos estás de acuerdo con la inteligencia artificial? Le tengo mucho miedo. ¿Verdad que sí? Sí, sí, le tengo miedo. A mí también. Porque ¿sabés cuál es el desafío de hoy? Te pueden hackear, ¿eh? Oh, olvídate. Te pueden hacer, por ejemplo, que yo le estoy haciendo, le estoy llamando a una persona o le mando un mensaje a una persona y no soy yo, ¿eh? Eso se llama deepfake, que ya está desarrollado. No, no, no. Y vos le podés estar mandando, por ejemplo, un mensaje a Ricardo Colombi diciéndole, Ricardo, te pido perdón por todo lo que dije de vos en la radio. La verdad es que yo nunca pensé así. Ay, por Dios, esto va a quedar grabado. Le van a contar mal, porque ¿sabés lo que pasa con los alcahuetes? Le cuentan mal la historia, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Le cuentan mal la historia. A todos. A todos. Claro. Y lo peor de todo es que al que le cuentan se compra lo que le dice el pelotudo que le va a contar. Como si fuera inteligencia artificial. Como si fuera inteligencia artificial. En vez de agarrar, llamar o escuchar, que está todo en las redes sociales, soy graciario, antes de enojarse. Dicho esto, no digas, porque después va un pelotudo, pelotuda de las tantas, más pelotudos que pelotudas, que rodean, y le dicen, Chico, está diciendo de María Blomé. Yo no hablé mal de vos, Richard, te lo pido, por favor. No, fue un ejemplo, fue un ejemplo. Por favor. Pero la inteligencia artificial o el deepfake puede ser que con tu voz y con tu imagen vos estés haciendo algo que vos misma nunca en tu loca vida harías. En tu loca vida harías. Entonces, como yo cantar la marcha peronista. Claro, eso, pero... Esas cosas. Has gritado, viva Perón. Pero en pedo. Bueno. En pedo y en Navidad. En los locos y los borrachos siempre dicen la verdad. En pedo y en Navidad. Y mirá que ya hay una cosa que a mí no me van a encontrar nunca. Y yo le mandé la marcha peronista en Navidad cantando a mi mamá. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Mi mamá. Hay dos situaciones en las que nunca me van a encontrar. A ver. Borracho, porque no tomo, prácticamente no tomo, y con dinero, porque no tengo plata. Ah, sí, claro. En esas dos situaciones nunca me van a encontrar. ¿Pues sabes que a mí me gustaría emborracharme, chipa? Sí, ¿nunca te emborrachaste? Jamás. ¿En serio? No, jodeme. Te lo juro. Paren la rotativa, ¿por qué? Estoy confesando. Estás confesando, claro. Nunca, chipa. Nunca. Y he tomado. Entonces tenés cultura alcohólica. Mucha. O sea, a veces me asusto. Pero a mí me gustaría agarrarme y decir, me encanta. Pero vos en pedo debés ser más peligrosa que en mono con navaja, te digo. No, graciosísima. Imagínate. Porque cuando me competieron, no me hallás ser graciosa. ¿Viste? Que el otro día yo me quería y ustedes me decían, tenemos un chisme. Y yo tiraba la cartera, todo. Ahora te pregunto, ¿te acordás la obra de Sofowicz? El champán las pone mimosas. ¿A vos el alcohol te pone mimosas? El alcohol me da determinadas bebidas. Acá, la pose que se pone allá, se pone como... Determinadas bebidas me producen determinadas cosas. Por ejemplo, el champán más que el whisky. El champán, sí, me da por rebolear. Me da por rebolear la cartera y el zapato. ¿Y el whisky? El whisky me da... ¿Te relaja? El whisky me relaja y me da hambre. Ah, mirá. Me despierta el apetito. Mirá. Entonces le digo algo, me tengo hambre. Bueno, por ejemplo, el vino... El gordo compra hoy dos cajas de champán, te juro. No, 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 porque vos sabés que el champán yo tomo así en un evento especial. No es una bebida que yo... Bueno, pero ¿en qué situación te gustaría ponerte en pedo? Y que, por ejemplo... En una fiesta con amigas, en un viaje... En un viaje... Está bien. En un viaje, cosa de no dejar huella. Porque te imaginas que a mí me ven borracha y van a... Sí, claro. Se viraliza con la... Sos una persona pública. Con la inteligencia artificial me viralizan borracha y... Sí, olvidate. Vos sabés que ayer contó María Emilia Ká que estuvo dos veces en una playa nudista. ¿Qué trola es María Emilia? Una vez fue... Una vez fue... Porque eso te quería preguntar. Es muy atorranta. Una vez fue... Era chica. Sí. Fue a espiar. Por eso fue vestida. Ah. Y la sacaron rajando. Y la otra vez creo que fue en España, si no recuerdo mal. Y ahí se... Se puso en bola y fue a la playa nudista. Esperá. ¿Y ya se... ¿Y se desnudó? Sí, sí. Sí, sí. Claro. Dice que todo el mundo está en la suya, no pasa nada. Sí. Vos en el... Por ejemplo, en Tailandia suponte. Estás en Tailandia. Sí. Playa nudista. Sí. Dice que hacen yoga, hacen de todo. Sí. ¿Te la harías? Pa. ¿En serio te pregunto? Pero me revoleo todo, si a mí quién me conoce. Por eso. En Tailandia sí. Pero claro. Pero sería una experiencia que te gustaría hacer. No, no, no es una cosa que me apasionaría hacer, pero si la tengo que hacer... O sea, tomás un poco y te pones en pedo y vamos a la playa nudista. Pero pará, en Tailandia. En Tailandia, no, por eso, por eso. ¿Entendés? Tiene que ser lejos de acá. Pero aparte no es... A mí desnudarme... Pero el problema es que... No es una cosa que me... Escuchá, pero el problema es que siempre hay un correntino en cualquier lado. No, 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 por eso, por eso. En Tailandia... Pero aparte yo estoy diciendo una cosa. Hay gente que le encanta estar desnuda. Sí. Le encanta. Y es más... Digamos, entre 12 y 15 años, digamos, ¿no? Y bueno, y le descubrimos que nuestra vecina de La Planta... ...que era una estudiante, una posadeña. Sí, verdad. Hacía esto. Salía de bañarse y se paseaba... Como ella vivía en La Planta Alta, nadie lo veía. Solamente para verla, vos tenías que hacer lo que nosotros descubrimos que había que hacer... Que era subirte al techo de mi casa. Entonces, una vez yo me subí... Te quemaste. De día, me rateé al colegio. Escuchá esta. Me rateé al colegio y me quedé en el techo de zinc esperando que la chica... Te quemaste las bolas. Quedé todo así... ¿No sabés lo que...? La canaleta. Claro, la canaleta. Cuando volví, mi vieja me dio una paliza porque me dijo, ¿dónde te metiste? Mira cómo está, que quemado. Ahora, el espectáculo fue increíble. Hasta hoy me acuerdo. Hace cuarenta... Estoy hablando hace cuarenta y cinco años. Hablarle. Tremendo. Pero a ella le gustaba eso, pero tenía un horario. Cuando se bañaba la mañana y cuando se bañaba la noche. Y nadie fue tan... O calentón o audaz como yo. Audaz como vos que te quemaste todo con la canaleta. Para bancarme la chapa de zinc. ¿Sabés lo que eran? Mis manos eran así moradas. Viste que a la que le gusta más ponerse en bolas a la mina que al tipo. Porque yo nunca vi un tipo en bolas. Sí, es verdad eso. A la chica le gusta más... Y sobre todo si no tiene complejo. La mina, la mina le gusta más quedarse en pelota. Viste, el tipo es más raro que se quede en bolas. Sí, sí. Así que bueno, ahí tiene. María Mercedes no tendría... No, no. Pero no es que me apasiona. Pero no me iría tampoco a desnudarme a una playa nudista en Tailandia. Me iría a hacer otras cosas en Tailandia. A comer con la mano, a tomar. Hay tantas otras cosas divertidas que están mostrando. ¿Por qué comes de todo? Viste que ahora se está la nueva tendencia. Sí. Sí, la comida tailandesa me gusta. Bueno, no... Con vos no puedo salir de joda. No, no, digate, no podemos. No, podemos ir a, por ejemplo, a Buenos Aires. No, a Buenos Aires sí. Pero no nos podemos ir así de joda. Pero a un lugar exótico. Por ejemplo, ¿alguna vez te fuiste a Pipo? Sí, muchas veces. Pero eso no es nada exótico. No, pará. ¿Pero comés, por ejemplo, el tallarín mitad tuco y mitad pesto? Sí, claro. Pero si es lo más famoso de Pipo. Pero pará. No, pero podés comer, no me... Pero el pesto con ajo y perejil, ¿comes? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces no sos tan maniático. No, pero vos me decís, Tailandia, y tenés que comer pescado, bicho de no sé qué. Claro, bicho de no sé dónde, insectos. Eso te quería preguntar. Viste que ahora está de moda. Sí. Y hay muchos desarrollos, inclusive empresariales, que detrás tienen a tipos de la talla de Bill Gates. Sí. Que están promocionando. Sí. Que dicen que es parte de la famosa Agenda 2030. Empezar a comer insectos. Mmm. Para dejar de comer carne. Mmm. Bueno. Ya están haciendo alimentos recubiertos. Escuchá lo que te digo. Se llama appeal. Alimentos recubiertos. Sí, te da ganas de vomitar. De insectos. Cucarachas. No, no. Grillos. Lo que se te ocurra. Mmm. Porque son muy nutritivos. Eh... Acá creo que... Hacen cualquier cosa con tal de que nos pongan... Hacen cualquier cosa para que nos pongamos una vacuna. Hacen cualquier cosa para que dejemos de comer una cosa. Hacen cualquier cosa y nos convencen. Dejen de comer vacas, dejen de comer carne, porque el cambio climático... Coman insectos. No, pero andan hasta la vida. Yo me voy a morir. Si estoy en un pozo secuestrado y lo único que me dan para comer es insectos, yo me muero. Mirá. Viste que hace mucho tiempo hubo una campaña que las hamburguesas MC... Sí, decían que... De lombriz. Decían que es eso. Yo estuve... No sé. Mis nietos se desesperan porque se van ahí. Oh, los chicos. Claro. Yo... Un tiempo... ¿A vos te entró ese delirio en la cabeza? Fíjate, sí. Me entró. Me entró porque aparte me daban explicaciones. Hasta técnicas te voy a decir. Que hasta ahora no sé si es cierto, ¿no? No, habiendo tanta comida en el mundo entero y en este bendito país, que lo llamen como lo llaman, estemos en la crotera que tengan... Si nos quieren decir pobre, nos digan pobre. O sea, este país es tan maravilloso, Chiba. Así es. Es tan lindo de punta a punta que hay tantas cosas para comer. Tantas cosas. Mirá. Yo no podía creer, por ejemplo, que los vagos estos, el Edgar de Nisper. Pero el otro día le decía eso a Valdés. Ah, aflinta, aflinta, le decía. Traigan a los cocineros de Libera, Chiba. ¿Querés que te diga una cosa? Te va a gustar la comida de los cocineros de Libera. Sí. Te va a gustar. Te escuché. Te va a gustar. Que hagan una exposición. Le dije, pónganlo en la avenida, pónganlo en el hotel de turismo. Que los correntinos conozcan que tenemos estos cocineros de la hostia. Puede ser que no, no, no. Sí, sí. Bueno, también es un delirio que en Corrientes, en invierno, por ejemplo, sea difícil para la gente que viene de afuera encontrar en los restaurantes comidas típicas. No, que no haya en Baipú. Que no haya, escúchame, en el hotel de turismo de la provincia de Corrientes, que está todo hecho acá, anda a pedir un guiso de lenteja, anda a pedir un en Baipú. Oblíguenlo, señores legisladores, a tener comidas típicas en los restaurantes. Eso es un delirio. Realmente que no haya comidas típicas. Pero boludo, no hay. Lo primero que te preguntan es, che, bueno, comidas típicas, ¿dónde puedo comer acá? Mirá, por ejemplo, hay un negocio, yo quiero comer pastas. Hoy batimos el récord de la cantidad de temas que tocamos en un ratito. En un ratito, viste. Todas boludeces, pero ni suma todo. Todas boludeces, pero aparte hasta nos desnudamos. Sí, 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 exactamente. Vendimos hasta la cuerpa. Escuchen los que cuentan, cuenten bien, no cuenten mal después. Sí, boludo, cuenten bien, che. Alcahuetes, yo sé que les pagan para hacer alcahuetes, pero cuenten bien las cosas. Escuchá. Pará. Este, te estaba por decir algo y se me fue. A mí me gustan las pastas. Obviamente que con el tema de la dieta, viste que usted, viste, ¿vos te das cuenta? ¿Vos te estás dando cuenta cómo me está cambiando la cuerpa? Esa cuerpa ha cambiado. Escuchá. Bueno, no puedo. Pero en Corrientes no hay una que te haga pastas buenas. No hay. Hay uno de un señor que es italiano. Ajá. Ah, ahí por Tucumán. Por Tucumán. Sí, sí, sí. La buena pasta. La buena pasta, así. Sí. En su cucho. ¿Sabés dónde se comía buena pasta? A ver si te acordás. A ver. En el restaurante Apeju. ¿Te acordás? Por Vera, por la costanera. Por Vera, espectacular. Todos los domingos almorzábamos ahí. Qué lindo. Qué lindo. Buenos ravioles, buenos tallarines. Qué maravilla. Bueno, espera. Buena comida. No hay en Corrientes. ¿Vos te querés ir un día de frío, salir de la radio? Y viste que hay cosas que los legisladores y los concejales de cada pueblo pueden hacer. Hacer una ley, una ordenanza que el 20% de sus cartas... Sea comidas típicas. Sean comidas típicas. Sí, estaría bueno. De corriente, hermano. Sí, sí. Porque todo suma al turismo. Vos te vas a Salta y decís, quiero comer empanada cortada a cuchillo dulce. Quiero comer empanada salteña picante. Quiero comer... Tenés todo. En todos lados, hermano. Acá querés comer un enbaipu. Salvo en el festival del chamamé que viene Valentina de Cocinero de Libera, no comemos. Bueno, el día que quieras comer un rico enbaipu de pollo... Sí. Yo no como, pero sé que es muy rico, muy enfetejado. Le voy a llamar a mi amigo Dardo Pedroso, que cocina como los dioses. Ay, no me digas. Y vos sabés que el enbaipu es una de las pocas comidas que yo no sé hacer. Claro, porque se cuesta hacer. Bueno, el lunes que nos juntamos con los muchachos, con los barragales... ¿Qué es posible, por favor, a Dardo? Pedimos para 10 y la verdad que todos repitieron porque es espectacular. ¿En serio? Si te gusta, yo te voy a hacer que él te cocine un día. Ay, Dardo, sí, dale, papi. Y después tomás champán y whisky y te pones en bola y te empedaz y todo. No, pero ¿con Dardo? No, no, no. Dardo, mi cuerpo está vendido. Con el gordo, por supuesto. Ah, bueno, bueno. Bueno, María, ¿te quedás algo en especial para hoy? Ah, especial como siempre esto, el juguito y el café del apetite. Gracias por asistirnos en el pase. ¿Algo especial para hoy? No, voy a tratar de hablar con alguna candidata porque vos estás... No las estamos conociendo bien. Sí, así es. Va a venir... Hoy va a salir... En un ratito voy a hablar con Lucrecia Lertora. Lucrecia Lertora. Lucrecia Lertora. Salvo a Ricardo y al Checho, al resto no conocemos de las listas. Bueno, eso. Así que bueno. Nos quedamos escuchando a María Mercedes en Corrientes en el aire. Nosotros con Punto por Punto volvemos mañana, poco después de las 7. Es otra cosa, espera. Escucha. Voy a hablar con el jefe de la policía también. Ah, mirá. ¿Sabés por qué voy a hablar con el jefe de la policía? Por Oliva. Por Oliva y por una cantidad de gente que... Bueno, Oliva sabés que... Sí, sí, sí. Bueno, pero a su vez antes estaba casado con otra policía, con tres hijos y las golpeaba. Ah, mirá. Bueno. Completito el hombre. Era completito. Pero a raíz de Oliva, el violador, el degenerado... Está la foto de él dando vuelta por las redes, ¿viste? Sí, sí, sí. Salieron ayer, salió la fiscal Sonia Mesa. Y ayer hay lugares donde las mujeres víctimas de golpes de la policía pueden ir a denunciar. ¿Vos sabés la cantidad de mensajes de mujeres policías? Yo no me animo, yo pierdo la plata, yo... ¿Ahora, entre ayer y hoy? Ayer. Mirá. Se hizo un tremendo drama. Entonces, lo importante es si la policía está haciendo algún tipo de estudios psicológicos, los está preparando... Lo primero que tiene que hacer es demostrar y mostrarle a las mujeres que están amparadas. Amparadas, eso. No van a estar desamparadas. Sí, eso. Y ¿sabés qué pasa? Si pasé este tipo, Oliva... Eso tiene que ser una política que arranque desde la cúpula, es decir, el ministro de seguridad tiene que bajar esa línea. Claro, el ministro. Escuchá una cosa. Este tipo, el Oliva, se le escapó la tortuga a la policía. ¿Por qué? Porque al ser golpeador, tenía una perimetral. La policía sabía que Oliva era un golpeador, tenía una perimetral, tenía otra mujer que era policía. Y así todo lo dejó en la fuerza. Y así todo lo ascendió a su comisario. No puede ser, chico. Claro, no puede ser. No debería ser. Ay, viste que estoy... Me encanta que pase, papi. Cada día me gusta más. Un día vamos a hacer un pase especial. Sí, vamos a hacer un pase especial. Un pase de una hora vamos a hacer, con un invitado. Vamos a ver quién. Vamos a ver con un invitado. ¿Te parece? Ay, me encantaría. Te robo una media horita de programa. Vamos, vamos a traer un invitado. De la política podemos traer. Invitado o invitada. O invitade, eventualmente. O invitade, claro, claro. Gracias, María. Gracias a ustedes. Nos encontramos mañana. Sigan con María Mercedes en Corrientes en el Aire. Gracias.